Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Estamos en el mazo del suscriptor y hoy tenemos el mazo de José Que nos envía una Dimir, una Dimir de control midrange Pero que es una Dimir realmente, aunque sea bicolor, azul-negro Es de devoción negra, realmente Es bastante curiosa la idea que ha tenido y por eso me ha llamado mucho la atención Y alguna de las cartas que juega, pues son cartas que quería jugar desde hace tiempo aquí en el canal Y ha llegado el momento de jugarlas Bueno, una de ellas, de la que más me llama la atención, que más me gusta Es fundamentalmente a Lirios cautivado, que me parece que es una carta excelentemente buena Y que lo vamos a ver un poquito en este mazo Vamos a ver, o sea, la idea fundamental de este mazo es conseguir un poquito de devoción negra, ¿vale? Conseguir tasa y luego jugar criaturas con habilidades de entrar en juego, ¿de acuerdo? O sea, el esplasa azul que lleva este mazo es fundamentalmente para poder meter tasa Y también para poder jugar cuasi duplicados a tus criaturas Ya sé que es una combinación un poco complicada, un poco difícil de conseguir Pero creo que tiene bastantes posibilidades de ir por un lado o por otro Es decir, puedes ir por el lado de los cuasi duplicados E ir obteniendo ventaja de cartas a través de ratas ladronas y acechación a gas de Yarok Que cuando eran en juego les quitan cartas de la mano al oponente Y luego con tasa, volver a rejugar sus habilidades O puedes ir por el lado de acumular muchos costes negros Y ganar con los comerciantes de Asfodel Comerciantes plomizos de Asfodel Que ganan igualmente con cuasi duplicado y con tasa Al igual que con las criaturas pequeñas, ¿no? Además, para obtener ventaja de cartas Pues un par de Febelteb Un laza múltiple para poder jugar Para poder, digamos, tener en juego Criaturas que solamente estarían En... O sea, es decir, criaturas que tienes en cementerio Poder tenerlas en juego, básicamente, es lo que quería decir Y un par de copias de remordimiento Angustioso Que no sé por qué No sé si sería simplemente mejor que esto Llevarlos, borrar los pensamientos, ¿no? Que es lo que se suele jugar Vale, además ¿Qué más? Tenemos, como ya he dicho, los alirios Que tienen sinergia Tienen sinergia con tasa Tienen sinergia con caos y duplicados ¿Qué más? Tenemos segador de medianoche ¿Vale? Ventaja de cartas Cuando mueren tus criaturas puedes robar cartas Bueno, no, es obligatorio Robas cartas Vas perdiendo vidas, pero bueno El liche preso de los libros Sencillamente, bueno, pues es una buena carta Cuando entra en juego o cuando ataca Robas cartas, descartas, cartas Vas mejorando tu mano Tiene toque mortal, vínculo vital Ahora veremos si os propongo algún cambio Para este mazo Y luego también Un par de copias de Atris Que lo mismo es que tiene sinergia Cualquier criatura que tenga Una habilidad de entrar en juego En este mazo va a funcionar Entonces, como podéis ver Todas las criaturas que juega José en su mazo Pues son criaturas con habilidades De entrar en juego Para terminar En el coste alto Tenemos un par de copias De caballero de la noche ¿Y sabéis lo que he hecho de menos En este mazo? Obviamente he hecho de menos Los pastores de pesadillas De hecho os lo voy a mostrar Si lo que más he hecho de menos Es el pastor de pesadillas ¿De acuerdo? Porque creo que podría funcionar Bastante bien en este mazo Vamos a verlo ¿Vale? Vamos a jugarlo Os voy a dejar como siempre Debajo del vídeo En la descripción El listado completo del mazo La versión de José Y mi versión modificada Que tampoco voy a cambiar mucho ¿Vale? Porque creo que el mazo El mazo está bastante Bastante bien Creo que tiene sentido meter Poner los pensamientos Por encima de esto Porque además Además puedes Tienes escrutar Puedes tirar cartas al cementerio Y dado que llevas una copia De la zap Y cuasi duplicados Podría ayudar En algún sentido Luego el pack de tierras Bueno pues el pack de tierras Normal no llevaría Cabaña de la bruja Porque es un mazo bicolor Vas a tener problemas De color seguro Llevas muy pocos pantanos Esto solo funciona con pantanos No entiendo esta cabaña De la bruja sinceramente Y luego llevas también Los templos Llevas además Lagunas lúgubres Y pasajes O sea llevas poquísimos Pantanos Llevas tres pantanos El mazo Es cierto que la cabaña Cuenta como pantano Y que la tumba inundada Cuenta como pantano Pero creo que son pocos pantanos Para llevar cuatro cabañas Que entran giradas Y van a fastidiarnos Así que bueno Vamos a jugar el mazo tal cual Y luego Lo modificamos un poco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mazo de José? Bueno José Yo ponía en el correo Aquí está Vamos a probarlo Hay muchas cosas Que me gustan bastante De este mazo Y hay otras cosas Que no Cosas que modificaría Como eso de las tierras Que os he dicho Los pastores de pesadillas Que parece que encajarían bien Ya puestos Porque no Yo que sé Gato y horno No también podrían entrar Vale Está Últimamente Cada vez que me quede Una mano de dos tierras Me quedo en dos tierras Toda la partida Pero me lo voy a quedar Porque al menos Tremordosa Los acechacinagas De Yarok Que nos van a dar Un poquito de ventaja Mirad Esto es Menos mal que teníamos De primer turno La cabaña de la bruja Y ninguna otra jugada Vale No es tierra Empiezan los problemillas Los acechacinagas Están bastante bien Contra una White Winnie Todo lo que sea Ventaja de cartas Contra mazos White Winnie Es bueno Oh se ha quitado Se ha quitado Un Elliot Vale Pensaba que se había descartado Un compañero de manada Dajani Esto significa Que tiene otro Elliot En mano Vale Tierra Buena 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 Si robamos tierra El siguiente turno Y hacemos tasa Y ojo también Este comerciante Que ahora mismo Ya es de 6 Es que son brutísimos Los comerciantes Son de 6 Ahora mismo Ya es de 6 A lo mejor Si hacemos tasa O sea Si robamos dos tierras seguidas Y podemos hacer tasa Comerciante Prácticamente Hemos ganado la partida Vale Va a ganar El unas vidillas Ahora Es inevitable Nos comemos el ataque Gana una vida Por un contador Más uno Más uno Sube a 22 Pero bueno Aún así Tierra Pagamos las dos vidas Atacar con los dos Podríamos quedarnos para bloquear al Daxos Pero tampoco va a cambiar mucho la cosa Jugamos tasa Le quitamos una de las dos cartas Que le quedan en mano Podríamos dejar Bueno es que nos quedan 15 vidas No creo que merezca la pena Bueno sí Si consigue La devoción para Elliot Sí que lo vamos a bloquear Con esta fecha de cenagas Porque si no Nuestro total de vidas Sí va a bajar bastante Y si robamos otra tiara Y hacemos comerciante Wow Wow Linden Vale Creo que Uff Son muchas vidas Las que va a ganar Muchas muchas Le voy a poner los tres coactadores Al halcón El halcón milenario este Ojo Si robamos tierra Y hacemos comerciante Aún así estaríamos bien ¿Cuánto pega? 5 Y 3 8 Y 4 12 Nos la jugamos A que no tenga tierra Es que este comerciante Hace mucho más daño O sea A que robemos tierra Hace mucho más daño Si no morimos Si no muere esta fecha de cenagas Venga vamos a jugárnosla Venga robamos tierra Venga otra tierra más ¿Se ha puesto a pedir? Pues no hemos robado tierra Demasiado iluso he sido A ver si robamos tierra Con este Fevelteb Pues sí Ahm No no Es que como no Es que nos pega con el halcón Y nos gana Ya no podemos hacer nada 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 Oye pero no hemos estado Tan lejos De ganar esta partida El problema es que Nos ha faltado Algún removal O alguna carta más Voy a jugar una segunda partida Con el mazo de José Normalmente juego una partida Con el mazo tal cual Me lo mandan Y otra partida Con el mazo modificado por mí Pero como ha sido muy rápida Esta primera partida Vamos a tener tiempo De jugar un par de partidas Y así me hago un poco más la idea ¿Qué he notado? He notado que con un simple removal Que hubiésemos tenido Al ser el condesonador Esta partida la habríamos ganado Y creo que el mazo No llevaba ningún removal En forma de anticriaturas ¿No? No No recuerdo ahora mismo El listado que tuviese ningún removal Hay que buscar alguna carta Que pueda hacer de removal O que tenga alguna habilidad De entrar en juego Para matar criaturas O algo por el estilo Esta mano sí que es mala ¿Vale? Porque no podemos jugar En la acecha ciénagas Ahora mismo Vamos a hacer mulligan A ver si robamos tres tierras ¿Vale? Y ahora está mucho mejor Nos la vamos a quedar Nos vamos a quitar esta caca Que no hace nada Y esta mano está bastante mejor Vale Simic De acuerdo Simic Creo que puede ser un buen pairing La tierra me la voy a quedar Porque es la cuarta tierra Y no quiero jugármela A no tener cuarta tierra Cuando llegue el cuarto turno Para jugar Tasa Ah no Pues es Sultai Es una Sultai No sabemos qué tipo de Sultai Pero Sultai con ganso Vamos con una acecha ciénagas Que seguro que le duele Vale Se quita Uh Un mazo raro Ahí va Perdón Joder Llevo una racha Una copia de Izoni Es extraño ¿Vale? O sea ya sabemos que No es un mazo normal Es un mazo de portavoz Principal De Banifar Que no podemos matar ahora Podemos pagar dos vidas Y jugar Segador de Medianoche Con lo cual La tasa Combinaría mejor Con este comerciante Más adelante Voy a hacerlo Voy a hacerlo Ya digo Más que nada Para que el comerciante Pues haga uno más Y con tasa Pues ya son dos más O sea Todo suma Y si nos mata Alguna de las criaturas Pues bueno Al menos robamos carta ¿No? Vale Vamos a ver Qué es lo que nos hace Pone token de comida Con la portavoz De Banifar Vale Sacrifica al ganso Y busca una carta De coste 2 Una criatura De coste 2 Tiene que ser exactamente Ese coste ¿Vale? Vigilante de pasillos Ah mira qué buen combo Se endereza la portavoz No es un gran avance ¿Vale? Has puesto un 1-4 Gratis Y ahora viene lo importante Coste 3 Claro Te permite saltar De coste 1 A coste 3 Y por 3 Un 3-3 Que cuando entra al juego Endereza otra Claro Oh a ver a ver ¿A dónde llega esto? Coste 4 A ver Con un Este amazonita removal O sea La partida anterior Hemos perdido Por no haber podido matar Ese halcón de sanador Vale Eso no es el fin del mundo Nos da varios turnos de vida todavía Incluso podríamos bloquear Incluso deberíamos bloquear Vamos a hacer Tasa A la fecha ciénagas Voy a bloquear Le falta removal A este mazo Es evidente que Ya digo La partida anterior La hemos perdido Por no poder matar Ese halcón de sanador Y esta la vamos a perder Vale Esto está muy bien La vamos a perder Por no tener un removal A esa portavoz Principal Vanifar También podría no haber bloqueado Pero es que no quería perder Tantas cartas O sea No quería perder tantas Tantas vidas Si me comía dos ataques De bestia buscada Hasta que pudiese bloquearla Iba a pasar demasiado tiempo Hasta que jugase el comerciante No quería arriesgarme A ver qué tiene él ¿Sabes? O sea A lo mejor ahora hace Con este portavoz Principal de Vanifar Algún otro truco Como el que acabamos de ver No sé cuántas copias Llevará De vigilantes de pasillos Y de exploradoras De la torre de Irax Pero a lo mejor lleva más Vamos a ver Nos baja a 11 Si no estaríamos en 7 ahora Si no hubiésemos bloqueado Y sería ya una cantidad De vida peligrosa Cuando vea esto Le va a hacer mucha gracia La carta está obligada A jugarla Porque si no sabe Que se la vamos a descartar No me esperaba esa Pero no es el fin del mundo Como ya sabéis Porque los comerciantes Nos van a dar 4 vidas Por 2 Nos van a dar 8 vidas Y le vamos a quitar 8 a él Claro Lo que me preocupa Es este portavoz A ver qué se busca De coste 2 De coste 6 De coste 5 Tiene muchas opciones Con este portavoz Pero ganamos en 2 turnos O sea Ahora vamos a ganar Un montón de vidas Él se ha girado entero Esa es una buena noticia Para nosotros Esperemos que no busquen nada Que sea demasiado bueno Pensando Venga si tú piensa Hay alguna Es que ahora mismo En estándar No hay ninguna criatura Que cuando entra en juego Mate otra Digo porque sería lo ideal Para este mazo Una criatura que entra en juego Mate otra No hay ninguna opción Yo creo así Buena No hay un chupacabras Quiero decir un chupacabras En este mazo Joder Meterías los 4 chupacabras De cabeza Para combinarlos Con tasa Obviamente No Coste 6 Lleva también coste 6 Vamos a ver Que tiene de coste 6 Pensé que no llegaría Al coste 6 Pero mira Parece que sí Ha ordenado mal Las habilidades Tendría que haber hecho Primero la portavoz Y luego la adivinar No lleva nada De coste 6 Lo ha sacrificado Para nada Aquí tenemos 2 opciones Jugar el caballero de la noche Y matarle Esa portavoz Principal de Banifar Con el Hacinagas de Yarok Y además esto puede bloquear También a la bestia buscada O jugar directamente Comercial En teplomizo Que ahora mismo haría 4 y 4 8 Y luego el siguiente Haría 10 y 10 20 Yo creo que no bloquearía Le vamos a ganar Por la vía rápida Vamos a hacer los comerciantes Porque son Dobles comerciantes Y le ganamos El siguiente comerciante Le mata El siguiente turno Salvo que tenga Algún tipo de sorpresa Desagradable Podríamos haber matado A la portavoz A ver si me arrepiento No me arrepiento de la jugada Esperemos que no Vale, un Febelteb Tiene un mazo muy interesante También nuestro rival Otro mazo Malo Porque sin la portavoz ¿Qué haces? Prácticamente nada Jugar alguna criatura buena Como bestia buscada O como Ah bueno La ha exiliado Agente de tradición Y Zony Pero Este ataque Nos lo tenemos que comer Vamos Nos lo tenemos que comer Nos lo comemos Con placer Con placer Total Y ahora este hace 6 por 6 O sea 6 y 6 12 Vale, vamos a ver Lo que busca De coste 3 ¿Vale? Criatura de coste 3 A ver qué es lo que lleva Segador de medianoche No No es suficiente Y aquí es cuando El oponente Concede Vale, veis El mazo mola bastante Por eso yo lo quería Lo quería traer al canal Y mostraroslo Y jugarlo Ay, tiene una ficha de comida Ni me había fijado En la ficha de comida Da igual Porque nosotros hemos ganado Muchísimas vidas A él le queda una nada más Y de hecho tiene un segador De medianoche O sea que no puede morir Ninguna de sus criaturas Porque pierde la partida Vale, crea ficha de comida Para poder Ganar 3 vidas Supongo Efectivamente Y poder sacrificar criatura Este segador de medianoche Se ha convertido En un arma de doble filo Aún así Ya le veo un poco La debilidad De este mazo Sí, es cierto Ha llevado ante criaturas El caviar de la noche Pero es muy costoso El caviar Costa 5 jugarlo Y sacrificar otra criatura Es decir No es precisamente Lo que necesitas De hecho yo los quitaría O sea no es mala carta Pero habría que buscar Algún removal más barato ¿No? Más eficiente Que este Pues que es cierto Que este tiene habilidad De entrar en juego Y de ahí viene la razón De llevarlo Y triple negro Cuesta, ¿no? También ese triple negro Lo hace bastante Bastante llamativo Para este mazo Un lazab Y concede Venga va No seas pesado Ya has perdido Venga jugamos Concede y jugamos Otra partida Gracias Qué pesada es la gente Cómo se agarra Cómo se agarra la vida Inexorablemente Vamos a echar un ojillo Al mazo Lo que os decía Hay algunas cartas aquí Que no me convencen demasiado Lo siento José Pero vamos a cambiar Tu mazo un poquito Como os decía Las cuatro cabañas Estas de la bruja Es que no las vas a poder Activar nunca en la vida El mazo es azul negro Pero no necesita Llevar tantas tierras giradas Ya llevas Cuatro templos Y dos pasajes de leyenda Es un mazo bicolor No deberías tener Tantos problemas Voy a quitar estas islas Y estos pantanos No porque los vaya a quitar Del mazo Sino porque vamos a poner Los bonitos De Eteros ¿No? Full art Antes de que alguien Lo empiece Bueno, antes de que 50 personas Lo pregunten En los comentarios La única forma De conseguir Estas Nixlands Estas tierras de Full art De arte extendido De Eteros Es comprando En físico Los mazos Preconstruidos De los Planeswalkers En el mazo de Asiok Te vienen la isla Y el pantano Y en el mazo de Elspez Te vienen las llanuras De momento El bosque y la montaña No se pueden conseguir Se supone que Algún día Las van a dar Como premio En algún evento En el futuro Pero de momento La única forma De conseguirlas Es esa Lo comento antes De que me deis La tabarra Con lo de las tierras No sabéis La cantidad de veces Que he respondido Esos comentarios A ver cuántas tierras Lleva esto Por cierto 25 tierras Se puede quitar Una isla De hecho Se podrían quitar Incluso dos islas Vale Tiene muchas escrituras Muy buenas Con habilidades Con habilidades De entrar en juego De acuerdo Me gusta El caballero de la noche No es tan mala opción Pero lo que os decía ¿Por qué? ¿Por qué remordimiento angustioso? ¿El la zap? ¿El la zap es necesario Realmente? No Los dos liches Presos de los libros Tampoco es que sean Súper necesarios Incluso si me apuras El segador de medianoche Tampoco Vale Entonces lo que os decía ¿Y si metemos Borrar los pensamientos? Cuatro copias De borrar los pensamientos Ya sé que son Muchas cartas En el coste 2 Y de hecho Muchos quita cartas Pero son buenos Vamos a aprovecharlos Venga Ya que el alirio os mola Como carta Vamos a dejarlo No está tan mal Con los cuasi duplicados Puede molar Por ejemplo Puede molar con tasa Las cuatro tasas que lleva De acuerdo Tenemos 55 cartas Ahora mismo en el mazo Pero Destruye ¿Qué cartas hay Que digan Destruye la criatura objetivo Y que sean criatura Vamos a filtrar por criatura Vale Tenemos El jinete homicida Pero que no tiene habilidad De entrar en juego Mira Rematada de brasca Tiene una habilidad De entrar en juego Es igual que esto Pero no son buenas Estas cartas Vale Pues no hay opciones El golem de meteor Pero es muy caro Muy costoso Así que no hay muchas criaturas Con habilidades de entrar en juego Y que tengan la palabra Cuando Mejor dicho Cuando entra en juego Vale Habilidades de entrar en juego Cuando entra en juego Hace algo Así un poco bote pronto Mira Los heys del calabozo No son malos Pero tampoco tienen mucho sentido Esta carta no se ha jugado a nada No es tan mala Yo creo Hablen el color negro Es cuando Entra al campo de batalla ¿Por qué al poner Entra en Me sale Es cuando entra al No cuando entra en No cambia mucho Pero parece ser Que el filtro De busca cartas De esto Funciona así Pues mira Erebos Tampoco me convence Volaría que fuese Una criatura azul negra Dimir Vale pues no hay muchas opciones No hay opciones Adicionales A ver Si Yaro como lo haría Claro en este mazo Pero tendrías ya que meter verde Ya sería muy complicado Todo el tema Vale 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 Bueno pues nada Entonces lo que sí que digo Es obligatorio Meter aquí un removal ¿Cuál? No sé Pero hay que buscar un removal ¿De acuerdo? Vamos a dejar los dos caballeros de la noche Digo que no me convencen del todo Vamos a dejar los dos Atris Vamos a dejar los dos alirios Quizás Y si metemos un tercer alirios Lo digo más que nada Por el tema de la curva de mana Porque si os fijáis Lleva muchos costes 2 Pocos costes 3 Y se podría meter quizás Un alirios más Vamos a meterlo Tercer alirios Así decimos que es un mazo de alirios Vale También estaría bien Algo de manipulación de biblioteca Pero eso sí Los anticriaturas ¿Qué anticriaturas metemos en este mazo? El jinete homicida supongo Y seguimos con 25 tierras 23 Oh, hemos bajado 23 tierras ¿Son suficientes 23 tierras para este mazo? 24 tierras Y voy a quitar el alirios que acabo de meter Yo lo jugaría así ¿Vale? Tienes que tener algo de removal Contra planes walkers O contra criaturas Pero algo Ya sé que no tienes sinergia Con el resto del mazo Pero mira Pues está doble negro Por tanto sí tienes sinergia Con el comerciante ¿Vale? Vamos a probar así el mazo Ya os digo que Os voy a pasar los dos listados ¿De acuerdo? Tanto uno como otro El listado original de José Y el mío Así que voy a exportarlo Para que luego no se me olvide Y al final de este vídeo Lo mismo sale un pelín más largo De lo que yo tenía pensado ¿Vale? Pero bueno Porque me ha entretenido mucho Reconstruyendo el mazo He hecho poco cambio Pero vamos a ver Si así mejora un poquitito Y es que ya os digo Necesitamos removal Qué pena que no esté chupacabras Si llega a estar chupacabras En este formato Habría sido brutal Chupacabras O cualquier carta similar Como por ejemplo Incluso nos habría valido El necratal Nos habría valido también Una pena que no estuviese Ninguna de las dos cartas En el actual estándar Porque este mazo Lo haría bastante viable Ah, pero si José Yo Es Luis García Es Luis García Vale, vale Me enviaste el mazo en inglés, eh Bueno Es que estaba mirando El listado original Y el nombre Porque José Yo Es Luis García ¿Por qué te haces llamar Luis Yo? O sea, José Yo Luis García Y luego el correo Tampoco se parece en nada El nombre Esta mano está bien Mucho quitacartas Podemos aguantar Tenemos aquí Un manipulador de biblioteca Vamos a ver qué tal Bueno, tenemos todo manipulador ¿Jugamos contra un jugador japonés? Bueno, roja agresiva Uff No sé cómo iremos contra ese mazo No tiene buena pinta Sinceramente Tenemos demasiados quitacartas Yo creo Voy a tirar esto para abajo Porque es que Fijaos Tenemos ya tres quitacartas Este está guay Porque puede hacer un chumbloqueo Ahora sus criaturas Mi plan es hacer Segundo turno Acecha Ciénagas Tercer turno Borrar los pensamientos Cuarto turno Atris Supongo O Tasa Ahora veremos Vale, se daña primero Parece que es un mazo De desfile de la calamidad ¿Qué os parece Si en lugar de jugar La acecha Ciénagas Hacemos borrar los pensamientos Y le quitamos ese desfile De la calamidad de la mano No, voy a jugar la acecha Ciénagas Que yo creo que le vamos a fastidiar Un poquito más Y dudo que tenga el desfile Porque si lo tuviese Lo habría jugado ya Yo creo que lo habría jugado Incluso de segundo turno ¿Qué se ha descartado? Un Torbran Vale Un Torbran obviamente Eso descarta No porque tenga otros Sino Puede tenerlo Pero lo más probable Es que sea porque Tiene un coste 4 de maná Vale Vamos tirando Podemos bloquear ahí A este no lo vamos a bloquear Que daña primero Y le queda una sola carta en mano Vamos a jugar tierra girada Vamos a hacer borrar los pensamientos Otra rata ladrona No, gracias Y aquí empiezan Nuestros problemas de verdad Creo que lo más inteligente El siguiente turno Es jugar Atris Y bloquear ese Anax Y aún así No lo veo nada claro esto Ah, le doy un bloqueable Esa carta que tiene en mano Es que la va a jugar O sea, ya En la acecha Ciénagas No va a hacer nada Contra su mano Nos hemos quedado en la mano Con muchos quitacartas Y no nos ha salido El anticriaturas Vale, jugamos tierra Jugamos Atris Que puede bloquear a 2 A estas criaturas de aquí Por ejemplo Nos quedan 15 vidas todavía Y nos va a dar ventaja de cartas Vamos a intentar que no muera este Atris Porque con tasa funciona bien Se ha quedado la carta en mano ¿Será una montaña? Es muy poco probable Que remontemos esta partida Por la cantidad de vidas Que nos puede hacer perder Cualquier cosa que robe Imaginad que lleva Filoascua Otro Torbran Un desfile de la calamidad Pues o dos tierras O una carta La carta Que es otra tierra Muy bien Tres tierras Hemos enseñado con Atris Y todavía Todavía lo aparente Ha tardado como un minuto En decidir Qué es lo que nos daba Vale Yo creo que esto Lo último es una tierra Vamos a bloquear Hombre Si vas a atacar con S Bloqueamos a S Si el Atris se queda vivo Y jugamos tasa El turno que viene ya Si estaremos más obligados Pero al menos Para sacar ventaja A este Atris Que nos dé algo Que es que no nos ha dado nada Ojo que hemos bajado a 9 Sabemos que El mano tiene una tierra Así que yo creo que Este borrar los pensamientos No sería bueno Si ataco bloquea Seguro, ¿verdad? Hace doble block Vamos a ver Qué viene por aquí Lo podría haber hecho Después de robar Con Atris Mira Pero no nos ha venido No nos ha venido mal del todo Pasamos turno Nos vamos a atacar Nos quedamos bloqueando Obviamente tenemos que Bloquear a este Atris Nos comemos 4 Bajamos a 5 Tenemos muy complicado Deja dos tokens Por el camino Hay un par de cartas Que nos pueden salvar Por ejemplo El caballero El caballero Que tiene vínculo vital Ojo Que esto se hace Inbloqueable Otra vez Un cuasi Duplicado Creo que perdemos Nos gana Nos gana Y encima Con eso Fuera Venga Vamos a jugar Una última partida Para ver un poquito Los cambios No nos ha salido Ninguno de los cambios Realmente Y nos ha salido Muchos Muchos quitacartas Claro Es que quizás Los buenos pensamientos Incluso podrían llegar A sobrar Tanto quitacartas Ya llevas 8 criaturas Que quitan una carta De la mano Más tasa Que deberían ser Suficientes Para vaciarle la mano Entonces quizás Los buenos pensamientos Son Demasiado Demasiado quitacartas A ver si salimos No No salimos Habría estado bien salir Al menos una vez Ha hecho Mulligan Nosotros nos la vamos a quedar Ya sé que no tenemos Mana negro Pero bueno Tenemos un Febelteb Y luego unos Alirios Así que Digo yo que En 3 o 4 Robos que hacemos Alguna tierra aparecerá Y nos da igual el color Incluso si salen más islas Mira Vamos a buscar Nuestro primer pantano Estaba pensando No jugarla De primeras Pero va a ser Va a ser buena idea Vale Rak 2 de caballeros No creo que sea muy mal Peirin Creo que tenemos opciones Contra ella Quiero decir Lo malo es que eso Que si no salimos nunca Es jugar Febelteb Para profundizar Vale Bien Le podemos quitar Un par de cartas De la mano Vale Madre mía Da igual Las cartas De la mano Que le quitemos Ha salido Súper agresivo Nuestro rival Madre mía No lo veo nada Claro Vamos a perder Un montón De vidas Podemos jugar Esto tal cual Y hacer doble block Vamos a hacerlo tal cual Y hacemos doble block A una cruzada Puño Tormenta Con el Febelteb Y el Jinete No queremos tantas cartas Si no tiene removal Hombre a ver Que si tiene filo oscua Hemos perdido y punto Vale A ver Está buggeado eso He intentado bloquear Con los dos A la cruzada Puño Tormenta Si tiene filo oscua Pues perdemos Pues nada Pues jugamos a otra cosa Vamos a jugar una última partida Vale Porque no hemos podido jugar Nada Ninguna de las partidas Y estoy en esa racha En la cual No juego No salgo nunca Quiero decir Y eso es un handicap Solo salir una de cada 10 Más o menos Normalmente Así que Me imagino Que hasta tampoco saldremos Me ha dado mucha rabia Porque no hemos podido hacer nada Ha salido él Muy rápido Con un montón de robacartas Contra nuestro mazo Quita cartas Y claro Pues como que no es Una buena combinación Venga Vamos a darle Una última oportunidad A ver si salimos Se veía muy raro Que saliésemos Es que está roto el juego Yo no lo entiendo Es que salgo Os lo juro Es que salgo Una de cada 10 El 10% de las partidas Desde hace muchos meses Voy a intentar ahorrarme vidas Porque aún no sabemos A qué nos enfrentamos Así que juguemos La tumba inundada Girada Vale Quita cartas Nos quitará la tasa Supongo Sí Nos ha quitado la tasa Bueno No es el fin del mundo Llevamos 4 tasas Ya saldrán más Pues aquí hay que pagar 2 vidas O no O no Y hacemos Febiltep No me apagar las vidas Vamos a hacer Febiltep Robamos una carta más ahora A ver qué sale Y es que la acechación A Garretarok Es mejor cuando le quedan Menos cartas en mano Porque las cartas Que les quedan en mano Normalmente a los rivales Suelen ser las buenas Pero qué es esto Un Mirror Match Pero qué me estás contando Ojo que esto exilia Cuidado Pues me voy a descartar Esta Uff Me voy a descartar El Templo del Engaño Bueno, descartar Me voy a exiliar De la mano Y tenemos que pagar Otras vidas Yo que no quería pagar vidas Pues mira, toma Zas Venga, va Ahora vamos con nuestra acechación A Garretarok A ver, realmente Si jugase el otro No haría falta Que sea exiliado A ver Un Ahogar en el lago Vale Drone in the Log Creo que no va a bloquear Y si bloquea me da igual Digo que no creo que vaya a bloquear Porque me vuelo Que va a llevar El El Pastor de Pesadillas Ojo que tiene Un Una zona de explosión Oh, no está mal No está mal Voy a atacar Antes de nada Puedes subir esto Y matar todas las criaturas De coste 2 Voy a gastar Un cuasi duplicado Ahora Vamos a quitar Otra carta de la mano También te lo puede matar En respuesta Y la has liado Vale Hemos tenido suerte Vale Que se ha exiliado Es que no lo muestra Una Ayara La primera En imboscuro Triple coste negro En un mazo bicolor Eh, no juego a tierra No suele ser buena idea No hemos jugado a tierra Le he dado Veis, ahí pone contador Por eso no quería poner Muchas cartas de coste 2 En mesa Esta es coste 2 Vale, la copia es coste 2 Se mata también la suya Pero tenemos otra más en mano Es una especie de mirror Malo O sea, es que Como juguetasa también Megrim No serás No serás tú El que ha hecho el mazo Vamos a atacar Y ya está Vale A ver si hincha o no hincha Vale, no hincha Acepta el intercambio De acuerdo Pues es que tenemos 3 Cuasi duplicados en mano Vamos a gastar otro Es que casi Cada cuasi duplicado Que tenemos en mano Vale, peta en respuesta Va, fuera Es que Sale perdiendo él Yo creo con esa jugada Voy a buscar un pantano Para no perder mucho más el tiempo Que pasen las prioridades rápidamente Esa jugada no es muy buena para él Porque pierde una de las tierras que tenía Y a lo mejor A lo mejor sale perdiendo con esa jugada Vamos a verlo ahora mismo Otro Voy a quitar el tercer Cuasi duplicado Estos los podemos seguir jugando Desde el cementerio Mmm Qué partida más extraña Al final del vídeo Se me va más largo De lo que yo pensaba Ah, comerciante Creo que se ha quitado No lo vemos Porque esto tarda en actualizarse Sí Un comerciante Plomizo Das Fodel O sea, que esto es un mirror No me lo puedo ver ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que estemos jugando un mirror ¿Cómo es posible? ¿Dónde se ha visto esto? Es que no me lo explico Es rarísimo Rarísimo ¿Tendrá otro removal o alguna cosa? Vamos a quitar otra carta de la mano ¿O no? Bueno, una carta de la mano Se va a gastar seguro Ya sea porque se la quita La fichación a gas diálogo O porque se gasta el removal Ahí está el pastor de pesadillas Al final hablé de meter Pastor de pesadillas Y yo no lo he metido Vamos con el caballero de la noche 4-5 vínculo vital No está mal Y si hacemos a la comerciante Con el cual se duplicado En el cementerio Es posible que entre estas dos cartas Ganemos O sea que No, que feo está eso Vale, podemos recuperar Una criatura de coste 3 Del cementerio Supongo que lo suyo sería Hacer nuestro propio Gineto homicida A su pastor de pesadillas Que es la mejor carta Que puede tener Eh, espérate Que no le devuelvo la mano Que le devuelvo el juego No Dejamos que entre Porque hacemos ahora sí Y te ganamos con esto Amigo Vas a perder con esto Hacemos casi duplicado El siguiente turno Y ganamos Bueno, no Pero casi Rata ladrona Es un insulto Vale, o sea No estaba diciendo El nombre de la carta Otro pantano Hay que hacerlo, ¿no? Le dejamos a dos Ah, no, no Perdón, claro Que se queda en juego Claro, que el casi duplicado Pone una copia No es un blink No es un Sale y entra No, no Al poner la copia Son otros dos más negros En juego Y son seis Le matábamos con eso Cierto, cierto Estaba echando mal las cuentas Bueno, pues No me preguntéis Por qué Es increíble, ¿no? O sea, pero La última partida Que hemos jugado Ha sido contra Un mirror No entiendo Vale, el caso es que He dicho que los pastores De pesadillas Pueden ir bastante bien En este mazo ¿Vale? Pero yo creo Sinceramente Que el mazo O vas A O vas a Pastor de pesadillas ¿Vale? O vas a tasa Es que creo que son un poco Un poco incompatibles Si lo metes Es que a ver Sinceramente Si metes pastor de pesadillas Te quitas las tasas Te quitas el azul Y vas a mono negra ¿Vale? Quitas los pensamientos O sea Vas a mono negra Y ya está Perfectamente De acuerdo Así que Ahora que lo hemos jugado Unas cuantas veces Este mazo Este vídeo está saliendo Un poquito largo Si lo queremos original ¿Vale? Como lo juega José De nombre falso De nombre falso Porque se voy a dar El nombre Es Luis García Si lo quieres jugar original Con azul Con tasas Con cuasi duplicados Así ¿Vale? Si lo quieres jugar Más competitivo Con pastor de pesadillas Le meteré también gato y horno Y al final Se convierte en un mazo De devoción Y ya está Entonces Me gusta bastante más Esta versión más original Su versión Así que nada Enhorabuena por el mazo Muchas gracias por haberlo enviado Me ha gustado La idea El intentarlo Porque ya sabéis que El objetivo fundamental De esta sección del canal Es intentarlo Es hacer algo original Algo divertido Algo bonito Y creo que lo hemos conseguido Así que bueno Espero que el vídeo Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo